Bueno, estamos con Martínez, es uno de los que va a representar la categoría quinta en el máster. Bueno, qué año, ¿no? Te tocó un año bastante completito, bastantes títulos. Un retorno al Tegis impresionante. Sí, no sé, bastante, no tengo ni idea. Jugar bastantes finales, no puedo crecer. Y has ganado a jugadores que hoy, por ahí, ya están un poco más en cuarta consagrados. Te tocó jugar con Capalo, le ganaste finales, te tocó ganar finales. Te tocó también compartir partidos en futuro. Tengo la suerte de ser con todos los de arriba y sin algunos cariños me va a ganar su triunfo contra todos, ¿no? Bien. Así que eso, bueno, habla bien. Y hoy vas a tratar de juntar todos los triunfos de esos para decir, bueno, hay que meterlos ahora. Estamos viendo, estamos complicados. Estaba viendo si llego bien a jugar. Estaba bien a jugar, pero tengo como problema la lesión. Ya me llevaba a dar a la jugada para jugar al final. Pero creo que llego, qué sé yo. Jugaré con una más, soy surdo, es la primera a la derecha. Pegaré sin revés, juegaré sin revés. Está bien. Lo viste a tus compañeros que tenés ahí y decís, se viene el sorteo. ¿A quién te gustaría tener en tu grupo? No sé, por ahí si tenés alguna preferencia porque te gusta jugar contra él o porque decís, le quiero ganar. No, no sé, no voy a generar. Y acá en la cámara, no, no, no. Ah, pero hay uno, hay uno. Hay nombres. Sin decirlos, hay jugadores que vos querés dejarlos afuera de las semifinales. Sí quiero solo jugar. Si venga enfrente, te lo haré ganar. No importa lo que hago yo. Muy bien. Bueno, y como rol, en tu rol dentro del máster, ¿qué venís a hacer? ¿Con qué te conformás o cuál es tu objetivo básico? Ganar. Ganar o ganar. ¿Tenemos S en cuarta el año que viene o seguimos en quinta? No, quería ser win. ¿No te animás vos? Voy a probar. Si sigo en quinta voy a probar los ternos. Voy a probar a ver si la transición siga. Y si me adapto, no tengo problema. No hace falta ni que me pasen. Si realmente se para cuarta voy a pasar solo porque a mí me gusta competir. Y el año que viene, ¿qué te planteaste? Bueno, cerramos todo este año con el máster. Sea lo que pase. El año que viene, ¿qué vamos a ver de ese? No sé qué va a pasar con mi vida, pero si sigo jugando. Si fue al ritmo que este año me gustó. ¿Y vas a reclutar al colo de vuelta en un desaparecido del circuito? Y si lo quieres se recibe ahora, no tiene más excusa, va a volver a jugar. Va a volver a jugar, perfecto. Dupla dobles, ojo ahí, pues. Estamos invictos, ganamos una partida y parimos por balcódo porque no se quiso presentar el cabrón. Bueno, un saludo para él, ya que estamos acá, cerramos el año así y cerramos la nota. Felicitaciones y suerte. Dale, un saludo a todos.